Hola comunidad, es un placer estar con ustedes hoy en el medio de este dolor, en el medio de este dolor para acompañarnos todos, para acompañarnos a ustedes, para acompañar a los que trabajamos todo el día en el centro, en el corazón de este barrio, el barrio Longfellow, el barrio Wheatier, y estamos acá para estar seguros que el asesinato del señor Floyd, George Floyd, que ocurrió en el medio de nuestro barrio, no sea en vano. Y estamos acá porque nosotros sabemos que el racismo nos enferma a todos, y que el racismo mata. Y estamos acá para renovar nuestro contrato con ustedes, nuestra solidaridad con ustedes, y decirles que aunque las clínicas, la clínica del LIS fue lastimada, críticamente lastimada, y la clínica del Wheatier tuvo unas pequeñas heridas pero salió bien. El commitment nuestro, lo que nosotros le prometemos a ustedes, nuestra promesa, nuestro contrato social con ustedes, que nosotros seguimos acá. Nosotros somos el barrio, nosotros somos el barrio, nosotros somos ustedes. Y lo que vamos a hacer es seguir a su lado. Y la clínica Wheatier está abierta. Y todos los doctores y los cuidadores de salud de la clínica EAST están ahora con nosotros en la clínica Wheatier, están en la clínica de San Antony, pero están. Y estamos pensando, ¿cómo están más todavía en el barrio? ¿Iremos en una clínica ambulante? ¿Qué haremos? Todavía no lo sabemos, pero no los vamos a dejar solos. Y estamos creando grupos para brindarles salud, y para que sepan, las clínicas y los hospitales están listos para cuidarlos y protegerlos del coronavirus. El hospital aísla a todas las personas que tienen síntomas o que vienen a hacer test, tienen otro lugar. Ustedes pueden venir a la clínica, pero aparte tenemos otras formas de llegar a ustedes, que les juro son aún mejores. No tienen que tomar colectivo, no tienen que tomar el auto, están en su casa. No tengan miedo, no tengan miedo. Y estamos con ustedes. Llámenos, estamos abiertos, tenemos servicios de recursos básicos, estamos distribuyendo comida, artículos de limpieza, tenemos información de cómo pagar la renta, todo lo que realmente hace la salud. Nosotros, el GenePin y el GenePin Health Care, somos expertos en eso. En cuidado excepcional, sin excepción. Y ahora, más que nunca, en solidaridad. Ustedes somos nosotros. Gracias. Ayudemos todos para controlar y erradicar el coronavirus. Lava tus manos frecuentemente, quédate en casa cuanto más sea posible, procura el distanciamiento social al aire libre o en el trabajo, evita el contacto con personas que están enfermas. Si tienes preguntas sobre el COVID-19, llama en español al 651-201-3920. Stay safe Minnesota. Encuentra información fiable en gob.mn-covid19.